Yo no quiero quedarte sin desarte Y mirarte que si no quiero vivir tu voz Con el chupante que tienes aparte Y mirarte que tienes a tus dos Y me gustan mucho más Y me gustan mucho más Te vas a estar en lo que quieres más Y me gustan mucho 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 más y 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